algunas instituciones educativas han procedido ya a sacar los nombres de los ilustres ciudadanos que en sus años fueron alcaldes de esta ciudad al realizar una obra para el crecimiento de la entidad colocaban sus nombres para que quede como constancia que ellos fueron los gestores de estas obras pero ahora el ministerio de educación ha solicitado a todos los representantes de los colegios sacar y borrar los mismos pues estas obras no son aporte personal de nadie sino obras que el estado a través de los municipios e instituciones públicas han generado uno de los primeros planteles que ha iniciado con este trabajo es el colegio Alborada donde se saca el nombre del instinto alcalde Humberto Centanaro Gando cosa similar pasó con una de las aulas entregadas por el alcalde saliente Francisco Azán de las autoridades del plantel ninguno pudo dar a conocer el por qué están haciendo este cambio pues está prohibido dar declaración a los medios de información en los próximos días se tratará de dialogar con el jefe zonal para que sea él personalmente el que dé la debida información sobre este tema un informe para Telemilagro